Hola a todos, vamos a ver cómo funciona el 3 remolcador. El 3 remolcador es una solución que lo que hace es que acumula referencia y después la va sacando, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ir acá, vamos a seleccionar una referencia cualquiera, en este caso esta misma que está acá, y vamos a empezar acá, damos clic y fíjense cómo de alguna forma va sumando acá, ¿ves? Ahora, si yo me equivoqué y quiero quitar una, tengo este botón acá, que le puedo hacer lo siguiente, aquí, bueno, primero guardo, me sale el botón acá, doy clic y lo que hace es que me la baja, ¿vale? Bien, vamos a seguir, por ejemplo, colocando referencia, vamos a buscar otra referencia más, por ejemplo, esta que está acá, ok, y acá vamos a insertar un poco también de este producto. Bien, ahí tengo 3, tengo 2, selecciono sobre guardar, ok, ahora, ¿qué pasa? Aquí está leyendo, pero si yo me equivoqué, como le había dicho, disminuyó una acá, fíjense cómo disminuyó, y puedo disminuir otra acá. Ahora voy a pasarlo a cargar, y cuando pasa a cargar, el botón pasa a rojo, y lo que hace es que cuando yo le inserto una referencia, fíjense cómo la va eliminando, ¿vale? Entonces, ahí elimino el producto, vengo acá, tomo esta referencia que está acá, y hago lo mismo. Aquí, hasta que se limpa completamente el carro, ¿vale? Guardo, y ahí tengo mi remolque para seguir utilizando. Cada vez que yo haga esto, en el lock, si se fijan, cada vez que se vacía, él se va a guardar acá, como tal, el lock de ese vaciado y llenado de, digamos, de este 3 remolcadores, ¿vale? Bien, eso es todo, y nos vemos.